Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Es un día bonito, un día soleado, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta bonita propiedad que tenemos precisamente aquí en la ciudad de Fresno, una propiedad de esas tipo rancho que tanto les gustan mis amigos. Esta es una casa de tres recámaras, 1.75 baños, prácticamente dos baños, cuenta con 2,204 pies de construcción. Esta casa cuenta con espacios extra que ya ustedes van a ver ahí en el recorrido que vayamos haciendo. Esta propiedad cuenta con un terreno de 2.38 acres. ¿Qué les parece este espacio mis amigos? Tenemos todo un jardín frontal en estos 2.38 acres, digamos que esta es la parte de enfrente de la propiedad con muchas posibilidades más el terreno que se encuentran en la parte trasera que vamos a recorrer más adelante. Entramos a la casa, vamos a ver los espacios. Una casa distribuida en un solo nivel. Les recuerdo nuevamente 2,204 pies de construcción. Tenemos esta sala recibidor que nos lleva directamente hacia los diferentes espacios y nos distribuye precisamente, por ejemplo, aquí tenemos el comedor y junto a nuestra mano derecha, pues esta bonita cocina remodelada. Bonita cocina y precisamente nos lleva a este espacio que es una segunda sala, una sala más privada, inclusive se pudiera decir un salón de usos múltiples porque este espacio mis amigos es bastante grande como bien pueden apreciar. Y justo aquí tenemos lo que es el área de servicio lavadora secadora que es prácticamente otro cuarto. Quiero que vean hacia el fondo con todos los cajones y los diferentes gabinetes con los que cuenta este espacio precisamente para guardar la ropa propia de la casa, lavadora secadora en este espacio. Y siguiendo la misma distribución, bueno, pues tenemos este salón de usos múltiples que les había mencionado, pero justo aquí tenemos la cochera también para tres automóviles que es otro espacio inmenso. Como pueden apreciar fácilmente tres automóviles. Esta es una cochera que se puede accesar hacia la parte trasera, ya que como bien pueden ver, pues también tiene una puerta de ambos lados, prácticamente de la parte frontal y la parte trasera de la casa. Espacio abundante es con el que cuenta esta casa para estacionamiento. Y ahora vamos a recorrer lo que es la parte más privada, pero ¿qué les parece esta perspectiva de esta área, de este espacio de usos múltiples que les comento? Que realmente tuviera potencial inclusive para hacer otra una o dos recámaras más en este espacio. La casa originalmente tres recámaras 1.75 baños, que los baños realmente están de muy buen tamaño, como ustedes van a poder apreciar. En esta parte tenemos precisamente el primero. Un bonito baño con suficiente espacio. Esta casa, mis amigos, tiene algunas actualizaciones, como ustedes bien se podrán dar cuenta. Pintura, alfombra, detalles como las cubiertas de la cocina. Tenemos esta que sería la primera recámara. Esta es una casita que está prácticamente lista para habitar. El precio de venta, mis amigos, 685 mil dólares. Esta es una propiedad que se encuentra localizada en la ciudad de Fresno. Propiedad tipo rancho, recordarles el terreno con el que cuenta, 2.38 acres. Esta es una propiedad que se encuentra fuera de la ciudad. Estamos hablando específicamente en el noroeste de Fresno. Para las personas que viven aquí en el área, bueno, que puedan ubicar un poco dónde se encuentra esta propiedad. Y tenemos esta, que sería la tercera recámara, recámara principal. Con su baño prácticamente completo, se pudiera decir 0.75. El baño lo tiene todo. Lo único que le falta, pues prácticamente es la tina. Siguiendo este recorrido, el pasillo que nos lleva y nos distribuye hacia las diferentes recámaras, hacia los baños, la cocina. Y justo ahora, ¿qué les parece si les muestro esta yarda, el jardín trasero de la casa, el más próximo? Que está completamente circulado también, mis amigos. Siempre este tipo de propiedades generalmente tienen este espacio más privado. Y a partir de aquí, bueno, pues es que está el resto del terreno, que lo puedan ustedes apreciar. Un patio completamente techado, el que tenemos en esta parte. Y pues prácticamente tenemos ahí el resto del terreno privado, un jardín o una yarda, pues más pequeña. Que puedan ustedes apreciar el terreno completamente plano en esta propiedad, accesible en todos y cada uno de sus puntos. Para que se ubiquen un poco mejor, se los recuerdo, esta es una casa que se encuentra localizada al noroeste de la ciudad de Fresno, específicamente por la calle Ashland, para que ustedes se den una idea. Sin embargo, como siempre les recuerdo, si ustedes requieren información más puntual sobre esta propiedad, bien, nos pueden dar una llamada o mandar un mensaje de texto. Nuestro es el mismo teléfono que también pueden utilizar si es que ustedes están pensando en vender su casa y quieren un estimado para saber qué valor tiene su propiedad y cuánto dinero les pudiera quedar de la venta de su casa. Igual también nos pueden dar una llamada o nos pueden mandar un mensaje de texto para poderle dar un estimado completamente gratis. Vamos circulando el resto del terreno, mis amigos. Dato interesante, esta propiedad, como ustedes pudieron ver, bueno, pues la casita está habitable realmente. El resto del terreno, los 2.38 acres, lo que no tiene es cerca o no está cercado en algunos lados, específicamente si pueden ver, por ejemplo, allá al fondo, en esa parte de ahí es que le falta la cerca. Pero lo recorro para que ustedes puedan ver el potencial que tendrían aquí, ya sea para tener animalitos, ya sea pues simplemente si le gusta vivir fuera de la ciudad y tener más tranquilidad, tener un espacio amplio, inclusive, bueno, pues para hacer una alberca o diferentes estructuras que ustedes quisieran tener en su casa para compartir con su familia, bueno, pues esta propiedad tiene suficiente espacio, como bien pueden ver. Y lo interesante, pues también es este jardín frontal que les estaba mostrando aquí. Todo esto es parte del mismo terreno, es un terreno que de alguna manera no está utilizado ahorita, pero un terreno completamente accesible, plano completamente. Así es que si usted busca espacio y está cansado ya de vivir apretado dentro de las grandes ciudades, porque tengo muchos clientes del norte de California, del sur de California, donde la vida es completamente distinta en esas ciudades, obviamente todas las ciudades y todos los lugares tienen su lado bueno, su lado malo, pero en esta área de lo que es el Valle Central, pues todavía podemos encontrar este tipo de propiedades a precios accesibles comparados con los precios que se van a encontrar en el norte o el sur de California. Recorriendo el resto del terreno, mis amigos, para que se den una idea clara de cómo está la distribución, de cómo está el terreno en sí, qué posibilidades tendrían ustedes aquí, ya sea traer sus animalitos, hacer unas estructuras para ellos precisamente, o incluso si quieren sembrar árboles frutales, bueno, pues tienen el espacio suficiente también para ello. Y precisamente este jardín frontal, que yo creo que es una de las áreas más bonitas de esta casa. Casa se pudiera decir tipo hacienda, tipo español, por la teja, por los terminados en los muros exteriores, por las palmeras y por el tabique precisamente que pueden ver ahí en la chimenea. Y bueno, mis amigos, pues con esta bonita vista del frente de la casa, es que nos despedimos el día de hoy, como siempre, dándole las gracias por ver nuestros videos, suscribirse a nuestro canal, dar like y comentar, y sin más por el momento, no me queda más que despedirme y desearles que tengan un maravilloso día.